El mazán celebra la subasta de banzos para la procesión de la subida de Jesús, que tiene lugar esta tarde noche desde su ermita hasta la iglesia de Nuestra Señora de Campanario. El acto se ha celebrado, como pueden ver, en la iglesia de San Miguel, ya que la Casa Consistorial continúa en obras. Comienza así la cuenta atrás para las fiestas patronales de Almaza. Hola, ¿qué tal? Enseguida estamos ahí para conocer quién se ha impuesto en esa subasta y tendrá el privilegio de portar las andas de Jesús Nazareno, pero este viernes 23 de agosto nos deja otros titulares. Medios aéreos y terrestres de Soria se han trasladado hasta Burgos para ayudar en las labores de extinción del incendio forestal declarado en la tarde de ayer en Monterrubio de la Demanda, una zona limítrofe con La Rioja y próxima a la comarca soriana de Pinares. Se han trasladado bomberos y helicópteros de la Briz de Lubia y también de la Elif de Garray. El Campus Duques de Soria ya ha completado casi el 90% de todas las plazas ofertadas para el próximo curso, que llega con alguna novedad en su oferta educativa, como la incorporación de un máster online y también el proceso de estabilización del profesorado. Enseguida hablamos en directo con su vicerrector, José Luis Ruiz Zapatero. En Numancia disputa mañana el último partido amistoso antes del inicio liguero. A las 8 de la tarde, los de Aitor Calle visitan al Tudelano para jugar el trofeo Joaquín Segura. En unos minutos hacemos balance de la pretemporada con el capitán Javier Bonilla. Y en menos de 24 horas viaja a París el único soriano que va a participar en los Juegos Paralímpicos, en concreto en la prueba de atletismo de 400 metros lisos. Soy David José Pineda Mejía y estoy a punto de ir a los Juegos Paralímpicos este sábado. Competiré el día 2 y el día 3. Y mi reto es pasármelo bien y llegar a la final y ganar. Y en cuanto al tiempo, sábado con cielos algo cubiertos y riesgo de lluvias con tormentas en algunos puntos de la provincia. El domingo se producirá un descenso importante de las temperaturas. Es el mapa que muestra el nivel de riesgo de incendios forestales en toda Castilla y León. Este viernes existe peligro extremo de incendios en las zonas de San Leonardo de Yagüe, Navaleno, Cobaleda, Vinuesa y Almarza. El riesgo es muy alto en las zonas de Soria, Bayubas de Abajo, El Burgo de Osma, Ágreda y San Pedro Manrique. Además hay riesgo alto de incendios forestales en las zonas de Gómara y Almazán. Precisamente en la tarde de ayer se declaraba un incendio de nivel 2 en Almazán, junto a la fábrica de cárnicas Llorente, que por suerte no se vio afectada. El fuego se originó por causas que se investigan en un campo cosechado, generando una gran e intensa columna de humo negro que afectó al tráfico de la autovía A15. Se tuvo que cortar a la circulación un carril en sentido Madrid. Y el incendio de Monterrubio de la demanda baja a nivel 0. El fuego se originaba en la tarde de ayer en esta zona de Burgos, limítrofe con La Rioja y no muy lejos de nuestra provincia. De hecho se movilizaron medios aéreos y terrestres de Soria, como 18 bomberos forestales de la Brif de Lubia, además de los dos helicópteros. Y otro helicóptero de la Elif de Garray, cuyos agentes también se desplazaron para combatir las llamas. El incendio se da por estabilizado, ya no hay llama. Y los trabajos se centran en la localización y eliminación de puntos calientes en el interior y vigilancia en el perímetro exterior. Cambiamos de asunto. El Ayuntamiento de Soria va a recibir un millón y medio de euros de fondos europeos para impulsar el proyecto de digitalización del ciclo integral del agua de la capital y sus pedanías. Hasta junio de 2026 la inversión global ascenderá a 2,4 millones de euros. Se prevén actuaciones para reducir el gasto energético en un 14% y otras que permitirán un mayor control del consumo. Entre otras está la sustitución de más de 4.000 contadores de agua. Tenemos un parque de contadores muy obsoleto, muy anticuado, en el que no nos permite un cálculo efectivo de lo que es el consumo de agua y que además estamos fuera de normativa en muchos de los casos con contadores de más de 15 años y el objetivo es ir sustituyendo a esos contadores. Eso nos va a permitir también tener mucha más información de lo que son los consumos reales y la modificación tarifaria. En la Junta de Gobierno local se ha dado vía libre a la cesión de la obra de ampliación del parque subterráneo de la calle Doctrina que lleva paralizada desde hace meses. La empresa Martínez Romera asume el 60% que falta por ejecutar con un presupuesto aproximado de 1,3 millones de euros y se espera que los trabajos puedan reanudarse a lo largo del próximo mes de septiembre. Apostamos por la cesión, aunque ha sido un periodo un poquito más largo porque entendíamos que ahorraba también ese tiempo de una nueva licitación, una nueva redacción de proyecto y por tanto la fórmula de un nuevo adjudicatario, la acuerdo de cesión nos ahorraba todo ese tiempo y bueno, con la formalización por registro y de esa solicitud entendemos que desbloqueamos la ejecución de la obra. Está ejecutado en torno al 40%, tanto como digo de obra como en lo económico. Sabéis que el montante último son 2.300.000 euros. El alcalde ha cargado contra Soria ya por lanzar, dice, falsedades e intoxicar con sus denuncias sobre la posible supresión de paradas y líneas de autobús en la provincia. Carlos Martínez aboga por reducir los tiempos de viaje entre Soria y La Rioja y que la Junta garantice el transporte de los pequeños municipios por donde discurre esa línea de titularidad estatal. Intentar reordenar ese servicio no para recortar, sino para reforzar. Si se produce un recorte del servicio de autobús en Tesoro y Calahorra, ¿está de acuerdo? No. Todo lo que sea recortar no vamos a estar de acuerdo. La información que yo tengo es que el gobierno de España no tiene ninguna intención de recortar ningún servicio y quiere llegar a un acuerdo por consenso de una restricción diferente de lo que hoy tenemos, que por cierto es bastante deficiente. Comienza el plazo para que los ayuntamientos soliciten las ayudas para la mejora de colegios rurales. La Diputación de Soria y la Junta de Castilla y León lanzan una nueva convocatoria destinada a subvencionar reparaciones y mejoras en estos centros de infantil y primaria. Se pueden pedir hasta el 1 de septiembre. Hay un presupuesto total de 300.000 euros, de los cuales la Junta y la Diputación cubren el 80% de las inversiones necesarias para las distintas actuaciones. Ya queda menos para el nuevo curso también en la Universidad de Valladolid. Todavía está abierto el plazo de matrícula, pero ya conocemos que el Campus Duques de Soria ha cubierto aproximadamente el 88% de sus nuevas plazas. Recibimos en directo a su vicerector, Jesús Luis Ruiz Zapatero. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo de positivo es ese porcentaje, ese dato? Bueno, como decías, con los datos todavía pendientes de concluir y con un listado que saldrá la semana que viene y con alguna incorporación en el próximo mes de septiembre, a fecha de hoy tenemos 442 nuevos alumnos en el primer grado y los tres másteres que se ofertan en el Campus de Soria, lo cual es un 88% de las 500 plazas que ofertamos y que, bueno, es un balance moderadamente optimista y esperamos que se complete a lo largo de las próximas fechas. ¿Qué titulaciones son las que tienen mayor demanda? Bueno, hay que destacar las clásicas, por así decir, en cuanto a demanda, ciencias de la salud con enfermería y fisioterapia van a completarse. Hay que destacar también la Facultad de Educación con un aumento ya significativo el año pasado en el grado sobre todo de primaria, pero también en infantil. El grado de actividad física y del deporte alojado en esta facultad también completa sus 40 plazas y hay que decir también este año un incremento notable en ciencias empresariales y del trabajo con 72 alumnos de nuevo ingreso y tenemos ya en la banda de menos alumnos las escuelas de ingenierías con 24 alumnos de nuevo ingreso y traducción que de momento está con 32 alumnos y es un poco la sorpresa por la baja matrícula a día de hoy. Por eso le quería preguntar, ¿no? Que en el lado opuesto de esas cifras positivas está traducción e interpretación que siempre había tenido más demanda, ¿no? Sí, ha sido un grado tradicionalmente que completaba todas las plazas que se ofertaban. Hay que destacar que se oferta en exclusividad en todo el distrito UBA, en los cuatro campus y bueno, tenemos que hacer entre todos un análisis para detectar las causas de este descenso, ver su desarrollo en el futuro y las mejoras que se puedan hacer. ¿Qué novedades trae el nuevo curso al Campus Duques de Soria? Hablábamos de un nuevo máster de modalidad online que está también teniendo mucha demanda, ¿no? Sí, Facultad de Ciencias de la Salud, es un máster 60 créditos ECTS online, ha cubierto las 20 plazas que tenía de números clausus, aunque ha tenido más demanda, atención integral al paciente pluripatológico en colaboración con las universidades de Valladolid, obviamente, también con la Facultad de Medicina, Burgos, Extremadura y con un programa muy interesante en el que tenemos depositadas muchas esperanzas. ¿Hay algún avance para construir ese polideportivo, esas instalaciones añadidas que hay que hacer en el campus para poder ampliar la oferta de ese ciclo, de ese grado de actividades, de ciencias de la actividad deportiva y del deporte? Bueno, como señalamos y señaló el propio rector en la graduación de la primera promoción, estamos a la espera de la contestación por parte de las administraciones locales y regional, nosotros estamos con la idea de construir y, de hecho, la Unidad Técnica de Arquitectura ya tiene una primera impresión y un primer proyecto básico de realizar esta instalación deportiva que nos permitiría aumentar ese número de 40 alumnos y alumnas de nuevo ingreso y recordando que este año hemos tenido de nuevo más de 200 solicitudes en este grado. Esperamos y confiamos que las administraciones apoyen este proyecto que yo creo que es necesario para adondear un campus moderno, funcional y que además de dar cobijo al grado de actividad física y del deporte, estas instalaciones pueden atender a 2.000 personas y pueden incluso ser compartidas con la ciudad de Soria. Qué pena que tantos estudiantes no vengan a Soria, porque no hay plazas en este grado con tantísima demanda. Sí, nos ocurre también en la enfermería y en otros lados, es una pena a veces no poder redimensionar esos alumnos tanto como nos gustaría, pero es la realidad. ¿Cuándo podría ser una realidad en el escenario más favorable, ese polideportivo y esa ampliación de la oferta? Depende un poco de lo que decía, de esas ayudas de las administraciones, yo creo que en dos o tres años podría ser una realidad con los ritmos de construcción de ahora, dependiendo de las necesidades que hubiera por parte de las administraciones que apoyaran, pero yo creo que se puede hacer en ese plano y creemos desde la Universidad de Valladolid que se debería hacer esta apuesta por Soria, su provincia, y por la Universidad de Valladolid en su campus de Soria. Bueno, parece que hay consenso político al respecto, esperemos que sea una realidad muy pronto. Y ya para terminar, el campus también está inmerso en ese proceso de estabilización del profesorado y si no me equivoco, en este próximo curso, 70 docentes asociados podrían ya no ser asociados, ¿no? Bueno, seguirán siendo asociados, pero tendrán una estabilidad laboral. La ley de ordenación del sistema universitario, polémica en algunos aspectos, nos obliga a estabilizar al profesor asociado, que es un profesional que realiza una actividad fuera de la universidad y que aporta muchas cosas en muchos de los grados que tenemos y que ahora van a tener un contrato ya indefinido, según la normativa que nos obliga a cumplir la LOSU. Estamos ahora en el vitrectorado de profesorado, pues tramitando en torno a 680 contratos de este tipo de profesorado, muy necesario, que permitirá que no estemos renovándolo cada año y que debería permitir en el futuro una menor ausencia de profesores a principio de curso, que siempre se produce, aunque nosotros estamos trabajando para que sea lo menos lesivo posible a la ausencia inicial, que garantizamos con la plantilla. Pero esto permitirá mayor estabilidad en el futuro. Vicerrector, gracias por atendernos en directo. No tenemos tiempo para más. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Almazán vive hoy la procesión de la subida de Jesús Nazareno a la iglesia de Nuestra Señora de Campanario, donde permanecerá hasta el primer domingo de septiembre, cuando se celebre la tradicional y multitudinaria bajada de Jesús. De momento, este mediodía se han subastado los banzos para la subida. Lucía Navas. Ya se ha producido esa subasta de los banzos para la subida de Jesús Nazareno en Almazán. Oscar, esto significa que ya tenemos aquí las fiestas y una de las semanas y de los actos más emotivos que tenemos aquí en la villa. Sí, bueno, ya sabéis que empezamos con hoy la subida de Jesús. Empieza ya el tema fuerte en fiestas. Tenemos un programa incluido para todas las edades, mayores, pequeños, jóvenes. Y bueno, hoy eres el inicio y en este caso hemos hecho la subasta y se ha quedado Bea con ella. Y a mí me alegra mucho, más que nada por el motivo. Más que nada ella os contará el porqué. Bueno, Bea, te hemos visto muy emocionada. Esa puja más alta han sido 700 euros. ¿Cómo estás ahora mismo? Muy emocionada. Es un homenaje para mi padre porque falleció hace una semana y me he quedado como muy a gusto después de lo que he hecho. Creo que se lo merece. ¿Con quién vais a llevar a Nazareno en la subida? Amigos, familia, a los más cercanos. Al final, ¿no? La emoción es, yo creo, una de las palabras que definen estas fiestas, Oscar. Bueno, es todo devoción a Jesús de Nazareno, todo devoción. Y siempre he dicho que el principal día es el día de la bajada, pero bueno, la fiesta ya se compone en todo. Se compone mucho en las fiestas, en las peñas, animan, tenemos mucho vermux, tenemos charangas, tenemos muchas actuaciones durante todo el día, todos los días y a todas las horas. Entonces, si dijéramos en qué, pues mucha devoción a nuestro patrón de Jesús. Bueno, pues con esto nos quedamos, que vaya todo bien, gracias por atendernos y enhorabuena. Bueno, yo solamente quería darle gracias a Bea y nos llena un poquito a todos porque su padre fue una pérdida muy dura y hace poquito. Y bueno, pues que todo salga bien y le doy muchas gracias a ella y a la familia. No sé si quieres añadir algo más, Bea. No. Pues va por tu padre y gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Y creo que no vamos a llegar a la taquilla antes de que la cierren. ¿Debe ser la pena tanto la espera? Bueno, lo puedes hacer por internet, pero aquí hay otra vidilla. Te peleas con los que se quieren colar y eso. Somos tres amigas y tenemos aquí anotado las cosas que vamos a ver. Pero, por ejemplo, el día de la inauguración, también el día 6 que viene la Orquesta Sinfónica de Navarra y el Orfeón. Y luego la orquesta y coro de la Comunidad de Madrid también. Tengo descuento por aulas de tercera edad y entonces en el abono no me funciona. Yo antes iba a Valladolid solamente a ver los conciertos y ahora no lo traen aquí, pues qué mejor. Último partido de esta pretemporada para el club deportivo Numancia. El cuadro Soriano pone rumbo a Tierras Navarras para medirse mañana sábado al Tudelano. A falta del último choque preparatorio, el capitán hace balance ante el inicio de esta nueva campaña. Bonilla encara su segunda temporada tras su regreso a Numancia. Fue uno de los primeros jugadores en renovar con el club y lucirá en esta campaña el brazalete de primer capitán. Un año más aquí, encantado de estar en mi casa y este año ser primer capitán, pues soy súper orgulloso. El defensa hace balance de estos primeros meses bajo la batuta de Aitor Calle. La verdad que hemos competido muy bien, estamos yo creo haciendo las cosas desde el primer momento como creo que hay que hacerlas. Centrados en coger rodaje y corregir errores, son conscientes del valor añadido que supone haber mantenido el bloque de la pasada campaña. Mantener un bloque, no firmar todos los años 17 jugadores, porque al final te tienes que conocerte, eso requiere tiempo. Yo creo que eso el club lo ha hecho muy bien, de mantener a mucha parte de la plantilla y yo creo que este año esas cosas se van a notar. Los nuevos se han integrado súper bien, éramos un gran grupo también el año pasado de personas y se van a notar seguro. El capitán tiene claro que el objetivo es el ascenso. Sí, ya sabemos lo que hay. Cuenta atrás para un inicio liguero en el que espera volver a poner en pie a la afición. Tenemos que mantener lo del año pasado, sé que llenar todos los días los pajaritos es súper complicado porque al final es así, pero que la gente se enganche, que este año yo creo que va a disfrutar, el año pasado estuvimos a punto y yo creo que este año van a disfrutar y tienen que venir a apoyarnos. Quedan ocho días para el estreno en competición oficial de Nuevo Numancia. Y mañana parte hacia París el único soriano que estará presente en los Juegos Paralímpicos. Se trata de David José Pineda. Competirá en la carrera de 400 metros lisos el 2 de septiembre y su aspiración es llevarse una medalla. Últimas horas de David José Pineda en las pistas del Caep Soria antes de participar en los Juegos Paralímpicos. Contento porque es un reto que me marqué a principio de temporada y estoy a punto de cumplirlo, entonces estoy bastante contento. El deportista competirá en los 400 metros lisos y aspira a lo más alto. Voy con el objetivo de ganar. Siempre voy a intentar ganar. Que luego me quede cuarto, segundo, tercero, lo que sea, eso me es igual, pero siempre voy con el objetivo de ganar. Pineda viaja a París con la segunda mejor marca, 47 segundos y tres centésimas, solo por detrás de un atleta brasileño, tras conseguir este récord de Europa en la categoría T20. Estas últimas semanas son un poco de bajada porque hemos estado entrenando en cargas desde el final de federaciones y entonces hemos acumulado todo lo que hemos podido y estas últimas semanas son un poco ya cosas un poquito más de calidad y recuperando un poco más. Todo a las órdenes de Enrique Márquez que le acompañará en su aventura parisina. El otro día hicimos un 500 y lo hicimos bastante bien porque llevábamos ya bastantes semanas de acumulación y ya bajamos un poco el pistón. Hicimos una prueba y salió bastante bien. Ya me quedé un poco más contenta. Buenas sensaciones de Pineda para este sueño que está a punto de hacer realidad. Emotivo homenaje de José Luis García, el padre de la joven triatleta Soriana María García Rubio. Acompañado por su familia y representantes de la Federación Autonómica de Triatlón, ha recorrido varios cientos de metros en las aguas del río Duero. Después, con un dorsal con la firma de María y una rosa atada al manillar de su bicicleta, emprendió camino al lugar del accidente. De regreso a la capital, quiso hacer un último esfuerzo de carrera a pie cumpliendo de nuevo con el triatlón en honor a su hija fallecida atropellada hace ya 11 años. Y la Laguna Negra será la protagonista de la etapa reina de la Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero. Los 162 corredores parten mañana desde Langa del Duero y recorrerán 119 kilómetros hasta la meta ubicada a 1.726 metros de altitud junto al nacimiento del Duero. 27 equipos de 7 nacionalidades distintas compiten en esta nueva edición por hacerse con el mayot color vino Ribera del Duero. Nos conoces y te sobran motivos para elegirnos. Mantenemos nuestras oficinas y abrimos nuevas. Atención preferente a mayores, embarazadas y personas con movilidad reducida. Potenciamos la inclusión financiera con 57 puntos de atención por oficinas móviles. Un equipo profesional que te comprende. Horario de oficina de 8 y media a 14 horas. Caja Rural de Soria. Contigo donde estés. Riesgo de precipitaciones este sábado en la comarca del Moncayo, especialmente en las horas centrales del día, con posibles tormentas en Olvega. Las temperaturas mínimas tienden a bajar en Ágreda. Cielos cubiertos en el campo de Gómara. Posibilidad de lluvias en tierras altas, acompañadas de aparato eléctrico en San Pedro Manrique, con descenso térmico de madrugada. En Almarza y El Valle soplarán rachas fuertes de viento de componente norte. Jornada inestable también en Pinares, donde las mínimas van a caer de manera importante. En Cobareda se quedarán en torno a 11 grados centígrados. En el entorno de San Leonardo de Yagüe se prevé sol y calor. Al igual que en los municipios de la Ribera del Duero, cielos despejados y máximas de 35 grados en puntos como el Burgo de Osma. Cielos algo cubiertos en Berlanga de Duero y Almazán, aquí con temperaturas de hasta 35 grados. Ya en la zona sur de la provincia se esperan valores altos e intervalos nubosos, pero sin precipitaciones. En Soria capital, sábado, con intervalos nubosos y máximas de 34 grados centígrados, el domingo se producirá un notable descenso de las temperaturas con hasta 8 grados menos, pero sin precipitaciones. El calor volverá a partir del lunes, aunque todavía con mínimas en torno a 12 grados. Y hoy ponemos la mirada en el espacio Alameda de Soria. Hasta el 7 de septiembre acoge la exposición Memoria de la Nieve tejiendo versos, una muestra con naturaleza y paisaje que traducen el sentimiento que provoca la poesía, combinando técnicas tradicionales con elementos reciclados que crean piezas portadoras de una narrativa propia y única. Con estas imágenes nos despedimos. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana.